Por una mujer casada La vida me han de quitar Por una mujer casada La vida me han de quitar Después que yo la consiga A mí todo me da igual Después que yo la consiga A mí todo me da igual Esta noche yo la busco Y la tengo que encontrar Esta noche yo la busco Y la tengo que encontrar A esa mujer yo la quiero Y nada me importa pelear A esa mujer yo la quiero Y nada me importa pelear No importa que su marido A mí me ande buscando No importa que su marido A mí me ande buscando Por esa mujer que quiero La vida me estoy jugando Por esa mujer que quiero La vida me estoy jugando Por una mujer casada Dicen que me han de matar Por una mujer casada Dicen que me han de matar Después que yo la consiga A mí todo me da igual Después que yo la consiga A mí todo me da igual Esta noche yo la busco Y la tengo que encontrar Esta noche yo la busco Y la tengo que encontrar A esa mujer yo la quiero Y nada me importa pelear A esa mujer yo la quiero Y nada me importa pelear No importa que su marido A mí me ande buscando No importa que su marido A mí me ande buscando Por esa mujer casada La vida me estoy jugando Por esa mujer casada La vida me estoy jugando No importa que su marido Gracias.